Y efectivamente un fuerte accidente que ha ocurrido en el cual pues un motociclista ha resultado con una fractura en su brazo. Vean ustedes aquí los vecinos de la colonia Villeda Morales pues lo auxiliaron rápidamente para poder pues tratar de brindarle pues respuesta a lo que había ocurrido. Le colocaron una tabla, amarraron su brazo porque se encuentra fracturado, pero ha llegado ya en estos instantes la unidad médica de emergencias de COPECO para poder brindarle el auxilio. Y obviamente pues ya poder hacer el traslado respectivo hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Vamos a tratar de conversar por aquí con algunas personas y bueno, que nos puedan brindar detalles de cómo ha ocurrido este accidente. ¿Qué pudieron observar ustedes? Sí, él venía caminando en la bicicleta desconectado, entonces la moto se la atravesó y le impactó, lo botó y está a quebrar dos manos. ¿Los dos brazos? ¿Él es el que venía en la bicicleta? Sí, en la bicicleta, sí. ¿Y el conductor de la moto resultó con algún accidente? Sí, pero no, está bien. ¿Entonces él se llevó la peor parte? La peor parte, la mano quebrada. Bueno, muchas gracias. La información que nos están brindando, pues él iba en una bicicleta terrible, ¿verdad? Es notorio, obviamente, la tremenda fractura que tiene en su brazo. Al parecer, pues él reside aquí en los alrededores. Pueden observar usted, imagínese, un accidente entre una motocicleta y una bicicleta que deja a una persona bastante, bastante grave. Ya en estos instantes, pues los paramédicos van a proceder a realizar el traslado de este caballero que hasta los momentos... ¿Lo conocen ustedes aquí al señor? ¿Lo conocen? Lo conozco de pasada nada más. ¿Usted sabe que sí reside aquí cerca? Sí, al otro lado del puente. Bueno, al otro lado del puente, pero no saben el nombre de él. No, solo le dicen el monstruo. ¿El monstruo le dicen? Bueno, porque así, si sus familiares pues lo están observando, por lo menos que sepan que va a ser trasladado este Mario Catarino Ríos. Pero ya hay varios vecinos aquí que están llamando a los familiares porque van a hacer el traslado. Fuerte fractura, fuerte fractura la que lleva este caballero en varias extremidades. Pero ya haciéndose el traslado y los vecinos, pues obviamente al conocerlo, le dicen el monstruo, pues lo auxiliaron. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre de él? Tino, Tino, se llama el Tino. No, Tino, 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 nos dicen por acá algunos datos. Aquí en la colonia Villada Morales de San Pedro Sula, fuerte accidente entre una motocicleta y una bicicleta. Con las imágenes del Toro Mengíbar, nuevamente hasta Estudios.